Tema, las fracciones del PRI y el PAN en el Congreso solicitaron que el órgano de fiscalización superior practique más auditorías integrales a administraciones municipales anteriores. Por consenso, usted lo sabe, se aprobaron anteriormente las de León y Celaya. Bueno, pues ahora se suman Irapuato, del panista Sixto Cetina, y Guanajuato, del priista Luis Gutiérrez Márquez. En el caso de la administración de Gutiérrez Márquez, el diputado Alejandro Navarro señaló como presuntas irregularidades el otorgamiento de permisos para la colocación de sillas y mesas en la vía pública, los permisos de construcción, el fantante de vehículos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, la desaparición de bienes bajo custodia de la Dirección de Fiscalización y Control, algunas anomalías en el Instituto Municipal de la Vivienda, entre otras cosas. Escuchémoslo mejor. Estamos convencidos de que los ciudadanos merecen respuestas claras a las constantes interrogantes que se han generado con respecto a las presuntas inconsistencias en la Administración Municipal de Guanajuato, Guanajuato, por el periodo 2012-2015 que encabezó Luis Fernando Gutiérrez Márquez. Hasta el día de hoy no se ha dado a la ciudadanía guanajuatense explicaciones claras que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares. Quien reaccionó a este pronunciamiento fue la diputada del PRI, Irma Leticia González. Subió a tribuna para pedir que también entonces se haga una revisión integral a la Administración de Setina Soto. Pues ha sido señalado por poca nitidez administrativa y confiable. La alteración de facturas, la contratación de CIPSA, la constructora que hoy participa por la obra del nuevo Hospital Regional de León, la empresa inhabilitada por incumplimiento de contratos en obra pública. Bueno, pues así reviró a la diputada del PRI. Las acciones con poca nitidez administrativa y contable. La alteración de facturas en pagos a servicios mecánicos a las unidades policiales y de tránsito. La oscura contratación de CIPSA, empresa inhabilitada por incumplimiento de contratos de obra pública, más un sinnúmero de obra pública, la cual incluye el edificio de tesorería, el teatro de la ciudad y el partido de Ecuador. En consecuencia, compañeros y compañeras diputados, construir el Estado en que queremos exige que actuemos decididamente, que actuemos en favor de lo que están solicitando todos los ciudadanos de Guanajuato y lo que quieren de todos nosotros y que seguramente día a día en cada sesión que tengamos aparecerán nuevos municipios que queremos auditar, nos sumemos. No tengamos miedo a la transparencia. No seamos tapadera de nadie. Ahí no quedó el asunto. Quien reviró nuevamente fue el líder de la bancada panista, Héctor Jaime Ramírez Barba, al señalar que si hubo tantas irregularidades, bien se pudieron haber señalado desde el papel que tuvo la diputada como regidora del ayuntamiento que encabezó Sixto Setina y por ese mismo motivo le dijo no podría ella también ser juez y parte. Esto fue lo que dijo Héctor Jaime. Cuando hablamos de que se audite, para eso nos pagan. Ese es nuestro papel, es ser un contrapeso. Aquí lo interesante es saber cuál es el papel que jugamos, en qué roles. Es decir, quien hoy solicita que se tenga transparencia fue parte de ese mismo ayuntamiento en el cual sesionó, en el cual participó, más bien me gustaría, en corrección de hechos, que se manifestara también si este punto debiera o no separarse de lo que puede estar comprometidos sus propios intereses, porque las decisiones de poca transparencia también pueden ser decisiones que ella hubiera tomada en el ayuntamiento. La diputada que hoy lo pide, era regidora de ese mismo ayuntamiento que pide que se audite, a lo cual no tendría ningún inconveniente aquí el tratamiento, si debería ella haber solicitado este tema o debería haberse excursado conforme la normativa hoy vigente en este Congreso.